A ver gente, un episodio tranquilo, Slice of Life en su estado puro Good job! Que nos mostró a través de la rutina de Rudeus, bueno una parte 2 porque ya vimos algo de esto al inicio de la temporada Este formato de episodio, demostrando que es lo que hace Rudeus en el día Y a raíz de eso, pues pudimos ver como interato a los otros personajes Pudimos ver un poquito más de esa relación entre Lina Liz y Cliff El regreso de Soldat, que me gustó mucho como lo manejaron Quizás fue muy corto, pero bueno, tampoco tenía que ocupar tanto espacio Sobre todo porque nos muestra más que Lina Liz está haciéndole fiel al muchacho Y bueno, con todo lo que implique, que Cliff está investigando en serio el tema de las maldiciones Y a Rudeus le dio una pista, voy a soltar más spoilers, pero tengan eso en cuenta No fue un detalle menor, eso de la transferencia, esa leyenda que le contó Rudeus a Cliff Que le había dicho Ruggier sobre la plaza y los supertes Eso va a ser importante a futuro para el tema de Lina Liz y Cliff y la maldición Solamente les diré eso Lo siguiente, pues bueno, vimos más o menos como se lleva con Lina y Pursena Con Buddy Gadi también, vimos otra vez el retorno de Julie y Zanova De verdad que todas esas partes, normal, o sea, sirven, funcionan, me gustan Porque en este tipo de historias, este tipo de episodios Slides of Life De verdad que se agradecen porque permite desarrollar personajes Conocer un poco más de las mecánicas y las dinámicas Que hay entre ellos y todo lo que va pasando con el mundo De verdad que me agrada Ah, importante, también vimos a Rudeus con Dana Hoshi Como ha avanzado, ¿no? La interacción entre ellos dos, la investigación de ella Conocemos más detalles Que eso también va a ser importante a futuro Y luego, pues bueno, Rudeus pilló a Fitz y a Luke en un mal momento No está mal su razonamiento de que era Ariel Que se había estado haciendo pasar por Fitz para andar de incógnito No está mal, aprovechándose de que Fitz no habla o no puede hablar Cuando está con ella, cuando está siendo descolta Luego él pensó que ya todo estaba bien Que él había sospechado que ella se había molestado con él Le pedió que todo estaba bien Porque ella le dio esa explicación Y luego actuó bien en la biblioteca, normal Sin darse cuenta que ella sí tiene un reconcomio con él Lo que pasa es que no se lo puede decir Porque tendría que decirle toda la verdad Entonces, ahí Rudeus falla a P.E.K.K.A. de denso Porque no se dio cuenta de lo que está pasando Antes de continuar, es menester agradecerles a nuestros vecinos de Patreon A Milcar Trejo y Shadow Ofaz Gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo Y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo Para ofrecerles más y mejor contenido Ahora sí, continuamos con el video Y viene entonces el gran punto importante El punto relevante del asunto Que a mí particularmente no me terminó de convencer Cómo se manejó Porque yo creo que debió haberse dicho un poquito más De lo que estaba pensando Rudeus Cómo Rudeus concluyó que Fitz era una mujer Sí, obviamente él se da cuenta que está enamorado de él Entre comillas Y luego vino como muy fácil, ¿no? O sea, bueno, como estoy enamorado de él es mujer Y le fui averiguando Me dijeron que era un chico Y después yo estoy convencido que era mujer Pero en ninguna parte Se dice Qué es lo que está llevando a Rudeus A tener esa sospecha Pareciera más un deseo O una negación De no aceptar que está enamorado de un hombre En este caso Más que cualquier otra cosa Entonces Hubiera sido importante Que nos desarrollara más eso ¿No? Qué estaba pensando Rudeus En qué se basaba Rudeus Para sospechar Que Fitz era una mujer y no un hombre Y entonces a partir de ahí Luego Mostrarnos la escena Donde se encuentran Se caen Él cae Bueno, ella cae sentada encima de él Y ahí No solamente es que Le refuerza la sospecha No Sino que ahí concluye Confirma Que Fitz es una mujer Tampoco se nos dice por qué Obviamente Yo estoy casi seguro Que eso lo van a mencionar En los siguientes episodios Pero creo que este era el momento Por lo menos De decirnos De que quedara claro En qué se basa Rudeus Al menos para confirmar Porque está bien No me dijiste en qué se basa Para sospecharlo Al menos dime En qué se basa Para confirmarlo Porque la caída No tiene por qué Decirte nada Per se Obviamente Si él la agarró Pero la agarró Por la espalda Si tú me dices Que le puso la mano En el pecho Pudiera Digamos que Intuirse Que a lo mejor No es una casualidad Tampoco Tampoco Porque ya ha habido Esa química Que nos han mostrado En los episodios anteriores Que nos reafirmaron En este episodio Que hay mucha química Entre ellos Que es lo que le dijo Al final La trabajadora En aquel momento En el Distrito Rojo Que él necesitaba Era llevar las cosas Con karma Con una persona Relacionarse desde cero Con alguien Que pudiera confiar Que es básicamente Lo que está pasando Con Fitz Sin saber que es Silphi Noca Con la personalidad De Fitz O con la persona De Fitz Él ya ha entablado Una relación de confianza De acercamiento Poco a poco Desde cero Literalmente Desde cero Para él Desde cero Obviamente Y cuando llegó Ese punto Ya crítico De esa química Pues bueno Surgió La reacción natural Obviamente Se va Fitz Huyendo Diciéndole Que es un chico Y de una chica No le quiere confesar Todavía la verdad Entró en pánico Literalmente Porque sigue O sea Silphi sigue Ella misma lo dijo No tiene el coraje Para confesarle la verdad Y me parece mamarracho O sea Ya hasta cuando va a esperar Y ese era un punto Muy bueno Para haberle dicho todo Pero bueno Seguimos con Silphi Sus tonterías mentales Total que se va Y él ya perdió Ese estímulo Esa pequeña Mejoría o recuperación Se perdió también Obviamente De nuevo Lo que yo siempre les he dicho Muchachos O sea Todo problema Mental Psicológico No es una pendiente Perfecta Que siempre vas ahí Para arriba Hasta que te cures No Va a haber siempre baches Algunos baches Van a ser más grandes Que otros Pero siempre va a haber Progreso Y quizás Retroceso Entonces aquí Tuvimos un pequeño progreso Pero luego volvimos Al punto No al punto de partida Pero si hubo un retroceso Evidentemente O sea bueno El mismo está claro Bueno Ya tengo este avance Voy a tomármelo con calma Hubiese quedado para mi Redondo de verdad Si Nos hubiesen colocado Por lo menos En que se basó Para sospechar Que era una mujer Y luego en que se basó Para confirmarlo De nuevo Lo van a decir después Pero creo que este Si lo dejas así suelto Y es lo que yo siento Que los haters Lo van a tomar Casi seguro Que de ahí se van a pegar Para decir que bueno Que no podía aceptar Una relación LGBT Entonces Tenía que negar Que el tipo O sea Que el tipo Era un hombre Si no una mujer Y mira La fantasía Le dio Que el tipo Era una mujer O sea Por ahí se van a querer pegar Y lamentablemente La manera en que se mostraron Las cosas Da pie A que saquen Ese tipo de conclusiones Por eso Sabiendo Lo que pasa internamente Con Rubios Lo que ha pasado En materia original Creo que se pudo haber Mejorado un poquito más En cuanto a la presentación Pero bueno Ya lo que está hecho Ya está No vamos a llorar Por la leche derramada En general Un episodio Normal Tranquilo La animación Tuvo sus recortes Se nota Pero en este tipo De episodios A mi no me molesta Porque bueno Slides of life O sea Si no recorta Aquí es donde vas a recortar Buenísimo Que en las partes importantes Le metan toda la carga Engrasador Y en este tipo de episodios Yo no les critico Que bajen un poquito Las revoluciones Bueno chicos Ahora les pregunto a ustedes ¿Qué les parece a ustedes Este episodio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que se debía haber Dicho ese razonamiento De Rubios De por qué sospecho Y después Porque confirmó Que Fitz Ere una mujer Espero todo eso Acá abajo En los comentarios Despedida corta de gente Gracias por acompañarme Y no denme en el siguiente video Chau Y esto fue todo por ahora Si les gustó el video No olviden darle cariño Con un fuerte like Y si el contenido del canal Es de su agrado Recuerden suscribirse Que eso me ayuda muchísimo Mis redes sociales Y nuestra página web Las pueden ver en pantalla Así que les espero Por esos lados Y si quieren seguir la charla No olviden unirse A nuestro servidor de Discord La dirección está En la descripción De este video Señores Nos vemos En la próxima entrega Gracias por ver el video Gracias por ver el video